Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos al programa de los deportes de la 8 Ávila, a la jornada de este 8 de enero de 2024. Gracias, gracias por elegirnos, por estar al otro lado de la televisión, del móvil o del ordenador para informaros de lo que ocurre en nuestra provincia en clave deportiva. Tenemos que empezar el año pues casi como lo dejamos y eso es muy bueno, diciendo que el Real Ávila por supuesto mantiene el liderato, eso no había duda, pero además es que tiene esa renta de seis puntos intocables respecto al segundo. Ganaba 1-0 al Santa Marta. En un partido francamente mejorable, no se va a recordar el juego de ese día, de este día, de este domingo pasado y gracias, se recordará si acaso el frío. Errores en los 22 diría, más los que se incorporaron en el banquillo por parte del conjunto centenario. Ganaba con un gol de Edmilson a pase de Alfa. Siempre hay que confiar en él. Pues eso es lo que decía precisamente el delantero, el 7 del Real Ávila, que volvía tras la lesión, que hay que confiar en el lateral derecho. Nunca dudo de Alfa, porque yo lo conozco y sabía que este balón, por más que puede ser complicado, lo mejor que yo puedo hacer como delantero es llegar ahí al primer palo. Y ha sido ahí, entonces lo logro yo. Con el esfuerzo de Alfa, logramos los tres puntos. Luego veremos el resumen, escucharemos al delantero, también al entrenador. Bajo mi punto de vista, los mejores fueron Alfa y Álvaro de Pablo, el portero una vez más. En el Estadio Elmántico, el dios de Xabilaucap caía de manera contundente, 6-0. Veremos también los goles, algunos de ellos han dado que hablar. Veremos esas imágenes, el resumen del encuentro entre el Salamanca UDS y el conjunto de Iván Lastras, que desciende un peldaño en la clasificación y ahora es penúltimo. Respecto a la regional de aficionados, este fin de semana no ha vuelto a la competición, así que tenemos que mirar al baloncesta. Sí, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard vencía. Sacaba adelante el marcador frente a Bosco Salesianos de Orense, que entrena Carlos Osvaldo Gómez. 59-53 fue el resultado en un encuentro en el que se presentaba la cantera verderona al descanso. Luego hablaremos también de ello y como es habitual en este primer programa del año, tenemos que hacer un recordatorio respecto a lo que fueron las últimas citas deportivas, nos centramos en la capital en 2023. Como mención y reconocimiento a ellos, a los deportistas, a vosotros y también al equipo técnico y de redacción de la Ocho Ávila, que estuvo presente en días de fiesta, en días en los que todos estamos pasándolo bien, pues también estaba la cámara y el micrófono de la Ocho Ávila en diferentes eventos. Y con este vídeo también les damos las gracias por su trabajo. El atletismo ha sido sin duda el deporte más practicado en la provincia de Ávila en los últimos días del año. En la capital, los atletas populares volvieron a la zona sur. La carrera de Navidad, organizada por el Club Puente Romanillos, reunía a más de 200 participantes en la categoría absoluta. En este 2023 se recuperaba además bajo la denominación Memorial Antonio Jiménez, el impulsor de esta prueba. Estamos súper agradecidos a que esto siga porque Antonio tenía mucho empeño. Desde enero lo estaba disfrutando para que se hiciera en diciembre y la verdad que esto es súper precioso. Este año se estrenaba circuito, también era distinto al habitual, un poquito más llano. Entonces ha sido una carrera muy rápida, pero bueno, ha estado bien también con la pasada por el parque que le hicieron. Entonces ha sido también un homenaje. Diego Jiménez revalidaba el triunfo y Jennifer Pérez levantaba los brazos por quinta vez en la Avenida de la Juventud. Siempre son carreras en las que ves a gente que llevas años sin ver y te lo pasas súper bien. O sea que yo animo a todo el mundo a correr todo este tipo de carreras. Llevo participando desde bien pequeño. De hecho tuve la suerte de que en la edición del 2019, que fue la última edición en celebrarse, gané. Y hoy he podido repetir victorias, más sufridas que en aquella edición, pero por ello más bonito. Afirma Diego Jiménez que el nivel de los corredores abulenses sigue manteniéndose alto. Por lo que se asegura la continuidad de este tipo de carreras que muchos afrontan como una diversión deportiva. La piscina de la Ciudad Deportiva se estrenaba a nivel competitivo con la celebración de la San Silvestre de Natación, que promueve el Club Natación Abulense. Ha sido una suerte poder estrenar la piscina nueva y tener ocho calles para el evento, gradas y que todo el público pueda asistir a ello. Mejor que la de arriba, la verdad, que la de Manuel Sánchez Granado. El reto es nadar lo máximo posible durante dos horas, haciendo relevos de 100 metros entre los 10 nadadores de cada club. En total fueron nueve los inscritos. Al final todo el mundo quiere ganar y todos quieren llevarse el trofeo. Y sobre todo a modo individual. El trofeo individual es muy reñido porque le quieren muchos. Ya simplemente, ya que se ven todo el año en la piscina, es como decir quién es el mejor de la prueba. Al final es un reto anual. El Club Natación Ciudad de Ávila volvía a triunfar al nadar 10.500 metros. En cuanto al ciclismo nos quedamos con estas imágenes de la última carrera de la Copa Centro de Ciclocross, que se disputaba en el Parque del Soto de la Capital. Una competición que ha estado presente en diferentes puntos de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. El trazado dibujado por Abibike resultaba divertido y siete ciclistas abulenses se subieron al podio. Destacamos la victoria de Sonia Pato, que finalizaba tercera en la General Master 40. En el cómputo global triunfaba Carla Jiménez en Junior, segundo puesto de su hermano Pablo en Cadetes y tercera plaza de Jonathan López en Master 30. Han sido jornadas de bajas temperaturas en nuestra provincia. Es lo normal en el invierno abulense. Por eso la travesía de Navidad, que pone en marcha Triábila, es posiblemente la más fría de España. El agua del embalse de Fuentes Claras estaba a unos 3 grados en la mañana del 30 de diciembre, por lo que admiten un componente de locura para lanzarse y nadar. Ocho participantes formaron parte de la cuarta edición. Tenían que completar unos 250 metros, con una cadencia en la salida de cada uno. Por dos motivos, darle vistosidad a la prueba y seguridad de nadadores también. Así intentamos que siempre al lado de cada nadador haya una boya. Es una prueba extrema, entonces el nadador necesita sentirse arropado y sobre todo que si tiene cualquier problema, levanta la mano y hay una barca al lado que le va a ayudar. Rubén Antonio Gutiérrez vuelve a escribir por tercera ocasión su nombre como ganador. Ángela Abad ganaba en chicas. Se ha notado que estaba un poco más fría que el año pasado, pero los primeros 100 metros han sido complicados. No podía casi meter la cara en el agua, pero luego ya los últimos metros bastante bien. Principalmente manteniendo una buena mentalidad y a seguir para adelante. Esta es la cuarta vez que la hago ya, así que ya más o menos conozco un poquillo lo que me espera, así que mantener la cabeza fría y conseguir acabar lo que es lo importante. La recta del medio a lo mejor es el momento un poco así más el peor, porque está justo en la mitad de la prueba, que todavía no ves el final. Y bueno, pero vamos bien. Lo que se ha estrenado esta Navidad es el torneo benéfico 3x3 Ciudad de Ávila de Baloncesto, que ha querido respaldar al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Baloncesto para 18 equipos en categoría Senior y 5 en la Infantil y Cadete. En el pabellón de San Antonio también se realizaba el concurso de triples. Y cerramos este repaso casi como lo empezamos, con una carrera popular. En este caso la del pavo de la Asociación de Vecinos Zona Norte del Seminario, que cumple 37 ediciones. Hemos batido récord, estamos alucinados de la cantidad de gente que ha venido. En total cuatro categorías, 1.100 inscritos y en la absoluta hemos conseguido 750 inscritos. En la categoría de niños, que es la siguiente que más se apuntan, hemos conseguido que se apunten 230 niños. Y luego Alevín y Cadete, que son las que menos participantes suelen tener, en Alevín hemos tenido unos 90 y en Cadete hemos tenido unos 50 más o menos. Para los mayores, 6 kilómetros de distancia que se afrontan con la alegría de correr entre amigos y familiares. Esta carrera, como bien acabáis de ver, es una competición en la que todo el mundo viene en familia a disfrutar, con amigos, disfrazados y a pasarlo bien, a pesar del frío que hace hoy. No faltaba la lluvia en los primeros minutos de esta carrera. El primero en dar las dos vueltas fue Alejandro Galindo. Sí, había que tener cuidado con los pasos de peatones, a ver si te resbalabas, entonces ahí había que tener cuidado. Carla Jiménez, también por segundo año consecutivo, era la vencedora. Muy a gusto, a pesar de la lluvia, pero me ha encantado porque al final terminar el año haciendo lo que más me gusta, pues ha sido genial. Una opinión que comparten todos aquellos que de manera multitudinaria cerraron el 2023 haciendo deporte. Allí estuvimos y este vídeo queda, por supuesto, para el recuerdo. No dejo fuera tampoco el torneo internacional de baloncesto que se disputaba en el Cuncarlos Astre junto a la formación de árbitros y entrenadores, pero lo dejamos para el bloque del baloncesto, que tenemos un reportaje especial para ello. Y en la provincia ha habido innumerables pruebas, es imposible abarcarlas todas. Nos quedamos con una cita solidaria. Con esta de Pedro Bernardo, nos lo contaron, lo presentaron aquí en el programa La Jornada, su alcalde y uno de los impulsores, el impulsor, yo diría. Y este es el resultado, el partido benéfico de fútbol en Pedro Bernardo, que reunía a los veteranos del Pedro Bernardo Club de Fútbol y a profesionales del mundo del toro. Conseguía recaudar 750 euros, 500 euros por las entradas y 250 que recolectaron, reunieron los veteranos del Pedro Bernardo. Toda esa cantidad se destinaba para la compra de juguetes para ayudar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Pues esta ha sido nuestra presentación. Por supuesto, nos queda mucho que narrar, que describir y que ver en este, vuestro programa, La Jornada. En este lunes estamos haciendo el programa Francisco Martín, Carlos Elíces, Enrique López y Roberto Ponce Jiménez, que os va a contar lo más destacado de la actualidad. Y empezamos hablando desde Australia. Si te gustan los trabajos bien hechos, confía en Mader Ávila. Con la mejor calidad al menor precio. Profesionales a tu medida. Servicio integral en carpintería de madera, desde la fábrica hasta tu hogar, con una atención personalizada. Rápidos, eficaces, serios. Visítanos en maderavila.es Calidad en el acabado Nos centramos lo primero en el tenis, porque el año tenístico para muchos se inicia allí en Augusto. Australia y para Dani Rincón lo ha hecho de la mejor manera. El Abulense, junto a su compañero de la Rafa Nadal Academy, Abdullah Selvay, ha ganado el ATP Challenger de Canberra, en pista dura. Como estáis viendo, el Abulense y el Jordano ganaron en la final por 7-6 y 6-3. Es el segundo ATP, después del logrado en Murcia, en abril, sobre tierra batida, que gana Dani Rincón, que ayer, por cierto, felicidades, cumplió 21 años. También se ha adjudicado el Abulense ya 2-ITF a modo individual. Ahora luchará en las próximas horas por entrar en el cuadro final del Open de Australia. Así es como se definía el último punto del partido, el que les daba la victoria, como digo, al Abulense. Ah, ¿ya lo hemos visto? Pues es que de lejos sigo viendo igual de mal que antes. Gracias, Francisco Martín, por el apunte. Enhorabuena, Dani Rincón. Y si os han entrado ganas de jugar al tenis, tenéis la oportunidad. No hace falta iros a Australia, solamente al Casino Abulense. El Club de Tenis Paramera organiza el segundo torneo de Reyes, que se disputará del 12 al 21 de enero, allí, en las pistas del Casino Abulense, en la finca Flor de Rosa. Por supuesto, estas son imágenes de otros torneos que han organizado allí. Será para categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto y Veteranos Más 35. Las inscripciones se pueden realizar hasta hoy, lunes por la noche. Toda la información, por supuesto, en la página web del Club Tenis Paramera. Y ahora nos referimos al automovilismo, a las motos, en definitiva, al Dakar. Porque agrupa muchas disciplinas. El Dakar está de nuevo en Arabia Saudí. Y allí tenemos al copiloto Oriol Vidal, alumni de la UCAP. Eso quiere decir que fue alumno de la Universidad Católica de Ávila, con el lituano Rocas Baciuska. Este año, en la categoría T3. En 2022, recordad, fueron terceros y en 2023 perdieron el rally en la última etapa. Por supuesto, hablando del Dakar, todos nos acordamos de David López Tomico. Y tenemos ese recuerdo también para él, siempre que nos referimos a esta prueba. Y algo nos toca también, aunque él es de Salamanca, pero su familia, parte de su familia ya es de Ávila, de Lorenzo Santolino, que en motos ha tenido que abandonar en la segunda etapa tras tener problemas con su moto, con la Serco. El año pasado, Lorenzo Santolino fue noveno en el rally Dakar. Nos referimos ahora al calendario ciclista. Porque se ha presentado en estos días pasados la Vuelta Ciclista a España. Ya se ha presentado el recorrido para el 2024 y en el trazado, que comenzará en Lisboa el 17 de agosto y terminará en Madrid con una crono individual de 22 kilómetros, pues Ávila no está. Ávila no verá los corredores ni de lejos, salvo que os vayáis al norte de la comunidad, a Plasencia o a Madrid, en este último día que citamos. Esperemos que por lo menos tengamos la presencia de un abulense en el pelotón, como fue en esta última ocasión David González. Lo que sí tendremos por nuestras carreteras será la Vuelta Ciclista Ávila, por supuesto. Porque también en cuanto al calendario, la Federación de Castilla y León de Ciclismo ya lo ha publicado, el calendario de pruebas y refleja que la Vuelta Ciclista Ávila se disputará en 2024 del 5 al 7 de julio. Por lo tanto, si no cambia nada, seguirán las tres etapas para corredores élite y sub-23. Estará organizada de nuevo por Deporábula, con Jesús Rodríguez el Pájaro al frente y con la dirección técnica de David Navas Chica. Y ahora cambiamos el semblante porque tenemos que dar una noticia triste. Está relacionada con el mundo del ciclismo. El año comenzaba con la triste noticia para el ciclismo de Ávila, con el fallecimiento de Rubén Calvo Gómez, de 38 años, en Fuerteventura, donde vivía allí en las playitas. El que era natural de Burgondo fallecía. Y así, sus amigos y compañeros de la bici realizaban este homenaje hace unas horas, para recordarle, haciendo lo que más le gustaba y en un entorno natural también privilegiado. Desde aquí, nuestro pésame a la familia de Rubén Calvo Gómez. Y recordar que allí, en Burgondo, su funeral se llevará a cabo el próximo sábado, día 13, a las 12, en la iglesia parroquial de la localidad. Pues ese recuerdo y ese saludo, siempre que terminamos hablando de ciclismo, nos referimos a esa distancia que tenemos que mantener en la carretera. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a metro y medio. Y ahora, voleibol. Los equipos cadetes del club voleibol Muralla de Ávila participaron en la Copa de España de este deporte celebrada en Valladolid. Se buscaba estar presentes en una competición nacional y acumular experiencia para esos equipos que son muy jóvenes, la base de nuestro deporte del voleibol. Las chicas fueron duodécimas de 24 equipos y los chicos defendieron el nombre de Ávila teniendo en cuenta que la mayoría son de categoría infantil. Y aprovechando estas imágenes que nos han cedido amablemente y si lo agradecemos desde el club, decimos que también han organizado en la mañana de ayer en el Polideportivo de San Antonio el primer torneo senior de Navidad. Compitaron con los equipos de Torrelodones y las Rozas Femenino y Galapagar y las Rozas de chicos. Las chicas abulenses, las de Morado, se hacían con el torneo y los chicos eran segundos. Destacar también que los locales Ángela Fernández y Jaime Fernández Algorri fueron elegidos como los mejores jugadores de la cita. Esos son algunos de los puntos y también tenemos que referirnos al atletismo. Mirando hasta Sotillo de Ladrada, porque en octubre de 2022 esta localidad fue sede del Campeonato de Europa de 50 kilómetros de la IAU, la Asociación Internacional de Ultracorredores. Y dijimos que eso podría servir para acoger más pruebas en el futuro. Y eso sucederá este año. El 12 de mayo, dos competiciones en Sotillo de Ladrada, el Campeonato de España de 100 kilómetros absoluto y máster y el Nacional de los 50 kilómetros. Y vamos más allá, aprovechando también estas imágenes, para decir que antes, el 13 y 14 de abril, Candeleda, allí, en Candeleda, se decidirán los campeonatos de España de subida vertical, sub-20, sub-23, máster y absoluto, y el Nacional de Carreras de Montaña, desde las categorías sub-18 a máster. Por lo tanto, se vuelve a demostrar que nuestra provincia puede acoger pruebas, tales como un Campeonato de Europa fue entonces y ahora varios Campeonatos de España. Y para hablar de atletismo, tengo a una persona que está en la mayoría de pruebas que se celebran, ya no solo en la capital, sino también en otros puntos. Teodoro Hurtado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Tito, como es conocido popularmente, pero en el rótulo te voy a poner Teodoro, por el DNI pondrá eso, ¿no? Sí, pero todo el mundo, cuando me dieron el premio en Castilla y León, dijeron Teodoro y nadie sabía quién era. Dijeron Tito y todo el mundo apareció. Claro, y ya empezaron a aplaudir, ¿no? También por eso, también por eso es el argumento para que estés aquí con nosotros. Eres presidente del Club Puente Romanillos, también eres juez, estás en las distintas pruebas y también impulsor junto al resto del Puente Romanillos de una carrera que hemos visto al inicio de la carrera de Navidad que se retomaba con todo el cariño en recuerdo a Antonio Jiménez. Era una espinita que teníamos clavada. Desde la pandemia no se llegó a realizar, entonces dijimos, hablamos con la asociación, pedimos permiso a la familia para utilizar el nombre de Antonio para la carrera, nos dijeron que sí. La asociación también estuvo de acuerdo en hacerla y entonces nos hicimos adelante. Josué y yo fuimos impulsores de ella. Y ha vuelto para quedarse. Sí, 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 totalmente. Ha vuelto para quedarse, años venideros, y va a ser así siempre. ¿Cómo se presenta el 2024? Este fin de semana ha habido el control de marcas en la pista de la ciudad deportiva, no sin sus complicaciones por las heladas, pero ¿cómo se presenta el 2024 en clave de atletismo, de atletismo local y también provincial? ¿Tú qué visión tienes respecto al atletismo de Ávila en estos momentos? El atletismo de Ávila está vivo y tiene mucha fuerza. La verdad que hay atletas que están muy implicados en la hora de entrenamientos y de participación a nivel autonómico y nacional. Lo malo que tenemos son las instalaciones, porque la verdad que carecemos de las instalaciones que todo el mundo sabe cómo están, lo de la verdad que están y cómo se encuentran. Los atletas que tenemos que hacer maravillas para entrenar, porque tenemos simplemente una instalación deportiva para atletas de atletismo, que tenemos que compartirla con fútbol, con rugby y con fútbol americano. O sea, no podemos tener ahora mismo lanzadores en Ávila porque no tenemos un campo de lanzamientos. Tenemos un campo de fútbol simplemente. Y muy secundario. Y muy malo, encima. Entonces, ahora mismo la Federación de Castilla y León nos ha pedido hacer un campeonato de lanzamientos autonómico y es imposible hacerle, o sea, es un patatal. Entonces, yo no puedo competir con Valladolid, ni con Burgos, ni con León, hacer un campeonato autonómico de lanzamientos, porque no tengo espacio ni sitio. Me gustaría, porque la gente aquí, por la altura, hace marcas. Y tenemos, ya te digo, unos atletas que hacen un esfuerzo enorme en entrenar sin instalaciones. Yo voy a Madrid, a Alcobendas, y es que parece que estoy en Marte. Parece que no es esto igual. Entonces, de verdad, yo implicaría un poco a las autoridades y a las instituciones, de verdad, que tenemos campeones de España, campeones autonómicos, campeones de Europa, sin instalaciones. Si las tuviéramos, ¿qué seríamos? Pues sí, veremos algún día tú y yo el módulo ese cubierto, que a lo mejor, como tienen en Salamanca, que no hace falta irse a Madero. No, Salamanca tiene pista cubierta. Valencia tiene módulo. Burgos tiene módulo. Segovia se lo prometieron que se lo iban a hacer. Ávila, la ciudad más fría de toda España, no tenemos un módulo. Ni un sitio de entrenamiento que dijeron, hace ya dos temporadas, permanente, un circuito permanente de entrenamiento al aire libre, a la entrada del Soto, iluminado y medido, para que la gente fuera a entrenar, no que fuera por el río Chico, por las aceras, que los pille un coche. Simplemente es un sitio donde ir a entrenar, que es tan fácil como poner cuatro farolas y medir un kilómetro. Más allá de eso, porque podríamos estar, Tito, hablando muchísimo, y tú podrías contar múltiples historias. También quería abordar, porque nos has traído ese trofeo, el reconocimiento que te daban en Valladolid, en la Federación de Castilla y León de Atletismo, por ese recorrido en este deporte y en la parte del juez árbitro. ¿Qué significa también ser esta figura, Tito? Yo cuando empecé hace unos 24, 25 años, no pensé que me iba a dar nunca a nadie nada, porque yo lo hago porque me gusta. Lo que pasa es que vas evolucionando, vas cogiendo especialidades, porque yo, por ejemplo, soy juez de marcha, soy juez de salidas, hago dirección técnica de montajes y homologación de artefactos, soy juez de tráiler ahora mismo a nivel nacional. Entonces, lo hago porque me gusta, no porque me lo paso bien. La gente creo que se divierte y la gente a la vez contenta, pues es una cosa más. Y cuando me han dado este trofeo, pues dije que por qué, porque yo creo que hay gente mejor que yo. Yo creo para mí, pero bueno, me lo dieron. La verdad que no me haces cínico, me gustó. Lo disfruté con mi familia, porque gracias a mi mujer, a mi hijo, que me ayudan mucho en estas cosas y me tienen ahí siempre en el calmelero, pues me apoyan en todo, de verdad. Estoy muy contento. Oye, Tito, pasa en otros deportes, en la mayoría, la figura del árbitro. El juez árbitro, vamos a ponerlo como sinónimo, aunque se asemeje. En el atletismo también hay déficit. Hablo de Ávila, hablo de Castilla y León. ¿Qué hay que hacer para ser juez? ¿Mucha gente da ese paso o se tiene ahí como, bueno, alguien habrá y a lo mejor hay que reclamar también que se dé esa situación de decir yo quiero hacerlo? El juez árbitro, se empieza por juez autonómico, entonces, siempre suele salir de los atletas que van promocionando. Cuando tienen 16 años pueden optar a ello. Entonces, hacen un pequeño curso, conocen la pista, sus medidas y sus leyes para administrar dentro de ella. Entonces, pues, le van dando paso. Luego hay árbitros a nivel nacional, RFA1, RFA2, RFA3 e internacionales. Luego hay paneles donde la gente está puesta pues en especialidades, en panel de marcha, panel de juez de salidas y entonces todo eso se va cogiendo poco a poco, pero la verdad es que se le ve como una figura que está ahí de segundo plano, pero sin él no funcionaría. Es que es a lo que me refería, que sois imprescindibles y vemos las múltiples carreras, por ejemplo, el día 31 de diciembre que hay en la capital, en Arevalo, en el barraco, no me pongo a citar, pero hay innumerables. Se necesita gente. Se necesita gente y a raíz de lo de las carreras de los pueblos y de las capitales, y yo quería decir a la gente que hace carreras que el juntarse a hacer una carrera implica muchos problemas y al ayuntamiento que patrocina da permiso para utilizar la vía pública y no saben si esas carreras tienen seguros deportivos, que a la hora que no ocurre nada todo el mundo está muy contentos, pero si alguien fallece o alguien le pilla un coche y en esa carrera no tiene un seguro deportivo o no está de alta en el calendario de la federación, conlleva a tener múltiples problemas. No el organizador, sino el ayuntamiento que le ha consentido utilizar la vía pública para hacer ese evento. Pues está bien tener eso en cuenta y sabemos lo que conlleva una organización de tener todos los permisos habidos y por haber con las administraciones, con las federaciones y con todo, Tito. Sí, sí. Es que es fundamental para la tranquilidad del corredor y para la tranquilidad del organizador porque es que todo el mundo cuando se acaba la carrera el organizador se queda recogiendo y los problemas que existen detrás de ello. Pero la gente nada más que ve que han corrido y se han ido. No es un reunión de amigos, es una competición en la cual nos vamos a divertir, eso sí que es verdad. Vamos a intentar divertirnos a pasárnoslo bien. Porque en estas carreras populares, ¿qué ganamos? ¿Un jamón? ¿Un lomo? ¿Y vamos a discutir por un lomo en esta vida? No. Vamos a pasárnoslo bien y cuando terminemos vamos al bar a tomar una cerveza con los amigos que es lo fundamental de esta vida porque lo demás sobra, de verdad. Oye, Tito, y hablando de las carreras y mirando al 2024 hemos citado estos grandes eventos que tendrán lugar en Sotillo de Ladrada, en Candeleda, hay muchos más en el calendario, ahora no podemos entrar en todos los pormenores pero me has dicho tú que vas a organizar también una destacada y que vamos a tener que tener las miradas allí. Quiero hacer un evento a nivel de la comunidad de la alberche que celebra su fiesta de todos los pueblos en el verano y entonces cada año un pueblo de la comunidad hace una comida con todos los pueblos forman sus stands hacen sus eventos sus folclores y hacen todo. Este año la tocada en la Moral de la Sierra hacer el evento de la Mancomunidad de la alberche. Entonces le he propuesto al alcalde y a los concejales hacer una carrera entre todos los pueblos de la Mancomunidad de la alberche en la que a ver qué pueblo es el más veloz y quien se lleva la pata al agua. La que vas a liar, Tito. Para bien, ¿eh? Tenemos a la Valacruz con el canto bolero que ahí están foco finos pero tenemos también corredores en la Almora muy buenos que tenemos a Tato que es campeón de Europa que no está en el pueblo pero es desciende del pueblo y tiene su familia en el pueblo. Bueno, pero eso para verano, ¿no? Todavía queda para prepararse. Será por ahí, por ahí. Ahora ha habido una concentración en Sevilla con Carla y... Eso es. ...y Ryan Barcala a través de la Federación de Atletismo y han venido muy contentos. Estuve hablando con ellos ayer en la pista y me dijeron que lo habían pasado muy bien, que habían tenido unas jornadas muy fructíferas a la hora de coger experiencia con otros corredores y la verdad que yo creo que el año que empieza va a ser olímpico, además. Yo creo que tendremos... No tenemos eventos a nivel tan altos como teníamos antes porque la pista que tenemos no reúne las condiciones, de verdad. Porque nos están pidiendo de la Federación Española venir a hacer cosas aquí pero no tenemos instalaciones para responder ante ellos porque, claro, tenemos seis calles, tres no valen. Están levantadas, están llenas de bollos, están mal. Y que al vestuario no entre. Y entonces, claro, si tú no tienes instalaciones, la gente no va a venir. Vendría por la altura y por el espacio que tenemos del aire libre y limpio que tenemos aquí. Y la ubicación. Y la ubicación que estamos a una hora de Madrid. Sí. Pues, Tito, problemas de siempre, soluciones, intentaremos buscarlas juntos y las contaremos aquí, ¿te parece? Nos vemos en los eventos de la capital y de la provincia que ya sabes que siempre es un placer hablar contigo y estar a tu lado. Sea cual sea la actividad. Muchísimas gracias. Aquí estoy disponible para lo que necesitéis y por el atletismo y el deporte, adelante. Teodoro Hurtado, Tito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues, gracias a él y también al mundo del atletismo que nos ha dado muchas alegrías y seguro que seguirá dando buenas noticias. A vuelta de publicidad nos referimos a otros deportes. Lo más inmediato es contar lo que hizo el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard ante Bosco Salesianos de Orense. Domingo por la mañana en el CUM Carlos Sastre, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard recibía a Bosco Salesianos de Orense que llegaba con los mismos números en cuanto a partidos ganados y perdidos. Una igualdad que se rompería en la pista. En el primer cuarto ya se mostraba la tónica del encuentro. Errores, escasa continuidad y los visitantes que tomaron el mando del marcador. 10-19 en el primer parcial. Solo podían mejorar los verderones después de alcanzar el equipo gallego entrenado por Carlos Osvaldo Gómez una diferencia de más de 12 antes del descanso y lo hicieron para afrontar la pausa a seis puntos abajo. En los minutos de reflexión se presentaba la cantera de Lovila que recibía el aplauso del público y el cariño de los familiares. Unas imágenes que quedan ya para la historia y que son orgullo del club. ¡Suscríbete al canal! El 12-9 en el tercer cuarto animaba a creer en la victoria local que se materializaba en el último tramo. A falta de seis minutos estuvieron por delante los de Baristo Pérez por primera vez. Al final 59-53. Sergi Serrato fue el máximo anotador del cuadro abulense con 16 puntos. Ahí quedan esas imágenes respecto al futuro. La próxima jornada es la 14 y nos deja el básquet siria que está con los mismos partidos ganados y perdidos 6-7 que el óvila el sábado a las 5 de la tarde. Es el primero de la segunda vuelta por lo tanto se encara la segunda parte de la competición. ¿Qué se puede esperar del equipo de Baristo Pérez? A partir de aquí yo creo que y este término lo he utilizado con el máximo respeto en otras ocasiones somos clase media trabajadora. Entonces dentro de esta clase media y sabiendo y siendo realistas de que hay cuatro equipos por arriba que tienen potencial para estar arriba y que será difícil acceder a esas posiciones pero también siendo conscientes de que hay otros tres, cuatro equipos por abajo que yo creo que somos superiores a ellos. Ojo, ser superior o inferior no significa ganar o perder partidos sino que tienes más posibilidades de una u otra circunstancia pero a partir de ahí dentro de esa clase media que conformamos unos seis, siete equipos vamos a intentar estar lo más arriba posible o sea, ser los ganadores de nuestra liga de clase media y para eso tenemos que estar día a día. Yo creo que habiendo aprendido un poquito de las experiencias de toda la primera parte de la temporada yo creo que lo podemos hacer aunque solo lo hagamos ligeramente mejor que en la primera vuelta y siendo competitivos como lo hemos sido hasta ahora yo creo que los resultados van a mejorar ostensiblemente y podremos estar diciendo de que hemos cumplido el objetivo siendo de los mejores equipos de esa parte media de la clasificación. Clase media trabajadora decía el bueno de Baris hablaba él también de aprender como lo hicieron los que participaron en el curso en la jornada de formación de árbitros y entrenadores de baloncesto a tenor y como complemento del torneo internacional de baloncesto que se disputaba en nuestra capital. En la Federación de Baloncesto de Castilla y León consideran fundamental la formación tanto de los árbitros como de los entrenadores de ahí que de nuevo se complementara el segundo torneo internacional de este deporte que reunía en el CUM Carlos Astre a tres selecciones y un equipo en categorías infantil y cadete con una jornada dirigida a ellos a los entrenadores y los árbitros. Jorge Valiente y Esperanza Mendoza profundizaban en las ventajas técnico-tácticas del conocimiento del reglamento. Han aprovechado para juntar a entrenadores árbitros y jugadores para hacer esta formación donde Esperanza Mendoza árbitro ACB y yo como entrenador pues estamos trasladando diferentes contenidos de reglamento y cómo aprovechar el conocimiento del reglamento para que nuestros jugadores le saquen mayor rendimiento a sus entrenamientos y a sus partidos. La verdad que es una oportunidad única porque no es habitual el trabajar entrenadores y árbitros juntos entonces al final eso da la oportunidad de compartir conocimientos y perspectivas diferentes. Lo estamos combinando enseñando un poco lo que es el reglamento explicando situaciones de reglamento de determinadas situaciones de juego y después poniendo en práctica a nivel técnico o táctico a nivel de entrenadores en pista. ¿Qué nos hace eso? Que tengan el conocimiento de qué se puede hacer qué no se puede hacer en la pista y luego que a nivel táctico sepan aplicarlo en la pista. El reglamento en baloncesto aparte de ser muy rico es muy cambiante cada poco hay alguna modificación siempre están haciendo pruebas para hacer que el juego sea más atractivo y más ágil. Estamos haciendo hincapié principalmente en las cuestiones que son un poco más particulares y que a lo mejor generan más dudas hemos estado desmontando mitos del reglamento que hay falsas creencias de cosas que son legales y no lo son o al revés o que no son legales y los estamos trabajando. Uno de los mitos más extendidos que hay es el de que voto el balón por encima de la cabeza y son dobles y eso no existe no es real entonces pues pequeños mitos que se van manteniendo con el tiempo o saltar caer con el balón son dobles también no son dobles son pasos un poco el quitarle esas manías que se van cogiendo y que se van transmitiendo de generación y que no son correctas. Tienen trayectoria en los banquillos y en la pista para trasladar no solo los conocimientos sino la experiencia en múltiples ámbitos y situaciones. Yo siempre digo que es fundamental que los entrenadores sepan el reglamento y también es muy importante que los árbitros sepan la técnica ¿por qué? Porque en función de qué tipo de defensas hay si sabes cómo se van a mover los jugadores te puedes anticipar y puedes estar más preparado para arbitrarlo entonces yo creo que la combinación de ambos da un conocimiento de todo lo que es el juego mucho más amplio. Al final lo que estamos buscando es que tanto los chicos que han venido como los árbitros entrenadores que están presenciales o en modalidad online pues se lleven saquen en claro cuatro o cinco ideas y que sean capaces de trasladarlo a sus jugadores y jugadoras para aprovechar un poquito más los entrenamientos y aprovecharse de conocer el reglamento. Los árbitros sobre todo es intentar ver cómo posicionarse o cómo ver mejor la situación y los entrenadores un poco más cómo obtener esa ventaja del reglamento o cómo enseñar a los chicos a que hagan bien por ejemplo estábamos hablando hace un momento de las situaciones de cargas de cómo establecerse cómo posicionarse para forzar esas faltas en ataque. Creemos que está siendo bastante interesante porque aparte de la teoría y luego visionado de ciertos vídeos por parte de ESPE luego mi cometido es con los jugadores que han venido de aquí de Ávila pues trasladarlo a situaciones de entrenamiento y ver cómo podemos obtener ciertas ventajas de conocer el reglamento que hemos estado viendo antes. Todo ayuda y suma en la formación de los entrenadores de los jugadores y de los árbitros en Ávila el grupo de estos últimos va creciendo y eso es bueno porque son imprescindibles. A nivel internacional tanto en Euroliga como en FIBA los árbitros españoles son los más reconocidos y el trabajo que se hace desde la Federación Española que luego se hace también en las Federaciones Autonómicas la verdad que cada vez es más efectivo y cada vez sale mejor cantera. Por cierto en el torneo entre las selecciones de Asturias, Canarias y Castilla y León más la de Portugal y el Oporto tenemos que apuntar que Castilla y León vencía en infantil y los canarios fueron los mejores entre los cadetes. Ahí queda eso. Apuntes respecto al fútbol sala. El neumático Sabel San Ciudad de Arevalo recuperaba el partido que quedaba pendiente el día 23. Jugó el día 23 frente a tres columnas. Ganaban 7-2 y ahora los de Dani Mañoso son décimos. Este fin de semana vuelve la Liga el sábado reciben a las 7 abadillos en la regional de chicos de fútbol sala. Ávila Sala penúltimo clasificado viaja a la pista del Laguna. Colista y las chicas de Mercedes Gómez juegan en el Carlos Astre con la Amistad de Burgos el sábado a las 5 y media. Llegamos al fútbol también se va a retomar este próximo fin de semana la mayoría de las competiciones. Os avanzamos los partidos. En la Liga Nacional Juvenil el dióces Ávila Acual y Aucá visita al Burgos Club de Fútbol en la jornada 15. Los de Sergio Alonso son décimos. Fútbol femenino Liga Gonalpi regresa también jugando fuera a la milagrosa Las Nieves que se medirá con el Olímpico de León B. En la Liga Doble G el próximo fin de semana se enfrentarán el dióces Ávila Acab y el Capiscol B. Descansa el Club Deportivo Arevalo Club de Fútbol. Y también decimos lo que nos depara la regional de aficionados Club Deportivo Internacional Vistalegre Cebrereña el sábado a las 4 igual que el Deportivo Arenas Velorado. Y en ese partido del Deportivo Arenas ya no va a estar Borja Sánchez. Ahí le estamos viendo Borja Sánchez fichaba este verano por el equipo arenense el equipo de su localidad procedente del Águilas con el que no llegó a debutar por lo que su último equipo fue el San Sebastián de los Reyes con el que jugó en primera federación. Ha estado este tramo en la regional de aficionados de Castilla y León pero antes de Navidad volvía recalaba a la Real Sociedad Deportiva Alcalá de tercera federación que está luchando por no descender. Le deseamos por supuesto todo lo mejor a Borja Sánchez. Y ahora es buen momento para recordaros que seguimos en Twitter en ahorax antiguo Twitter en arroba la jornada barra baja Ávila. Los programas y contenidos de la 8 Ávila no solo los puedes ver en la televisión. Búscanos en redes sociales tenemos perfil en X el antiguo Twitter somos arroba la 8 Ávila y arroba la jornada barra baja Ávila y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube la 8 Ávila cerca de ti. Y ahora nos vamos al Estadio El Mántico. Sí, porque había dudas ¿os acordáis antes de Navidad que decíamos si jugarían allí o no? Pues sí, han pagado lo correspondiente y pueden actuar Salamanca UDS Dioces Ávila Ucap decía Iván Lastras en la previa que el equipo charro era un gigante dormido pues se ha despertado y de qué manera porque ganaba 6-0 al equipo abulense ese es el primer gol la jugada desde la parte izquierda y el remate ante el que no podía hacer nada Mario Belayos el segundo llegaba en esta acción el centro de Alvarito y en el segundo palo al final remachaba el 2-0 Fasani era el minuto 11 y el 3-0 ojo a esta acción el balón parado Javi Navas cae ante Nacho y pita penalti pero es que creemos que es un clamoroso fuera de juego porque ahí cuando golpea Javi Navas el abulense está en claro fuera de juego y luego se aprovecha de esa acción para aunque continúe la jugada el rechazo mejor dicho de Mario Belayos y luego penalti pues bueno de aquella manera al final lo convertía el 3-0 Diego Benito en el minuto 24 en ese fondo quedaba por ver un gol pero lo que hay que contemplar es que a la media hora de juego en el minuto 31 en esta acción Diego Pérez veía la roja directa por soltar una patada delante del árbitro además a un rival por lo tanto desde esa media hora todo el partido que continuaba con uno menos el conjunto de Iván Lastras este es el cuarto el 7 que golpea y no está para nada afortunado el guardameta que vestía de rojo salida de balón la pierde Ángel Encinar y el chirlo desde fuera del área minuto 63 era el 4-0 y ojo a esta acción porque también ha levantado polémica Sergio Nogal la deja salir pero no sale todos dicen todos indican no se ve en el plano que ese jugador el del Salamanca UDS vendría de fuera de juego y que por eso la deja porque si la tocaba levantaría la bandera el colegiado al final no la levantó lógicamente y se anotaba ese gol el gol de Martín Galván que provocaba también la expulsión por esas bueno por esa circunstancia que pedían fuera de juego por esas reclamaciones de Mauro y Milla en el banquillo pero como decimos el 6-0 que daba ahí pasaba por sala de prensa el segundo de Iván Lastras Roberto González al final el resultado es lo que dicta lo que ha sido el partido nosotros sabíamos que veníamos a un campo muy difícil y teníamos que aguantar sobre todo el primer arreón y nos han metido dos goles muy pronto la expulsión luego nos ha dejado con 10 y nos ha lastrado muchísimo y bueno pues una vez que vamos al descanso si no meten 4-0 pues ya lo único que nos quedaba era dar la mejor imagen posible varapalo gordo para los amarillos en cuanto al resultado vestían principalmente de azul allí en el elmántico y en ese estadio debutaba Martiña le vemos ahí con esas botas naranjas que van a entrar en juego tapando en esa acción que terminaba en fuera de juego en el minuto 62 con 4-0 en el marcador debutaba con los amarillos Adrián Martiña Correa con el 3 a la espalda el atacante va a jugar se puede decir cedido dos meses en el dioce antes de volver a Estados Unidos Martiña que se suma a la incorporación de Pablo Negro de ambos hablaba en la previa Iván Lastras muy agradecidos porque desde el primer día se ha mostrado con una capacidad grandísima de ayudarnos de este tiempo que va a estar aquí de ayudar al equipo ya estuvo entrenando con nosotros el año pasado cuando acabó su etapa en el Ben Vibre cuando ha vuelto de Estados Unidos ya está entrenando hablamos con él la posibilidad de incorporarle él no fue muy honesto nos dijo que iba a estar durante un periodo relativamente corto pero que estaba dispuesto a ayudarnos y bueno hemos creído conveniente que aunque sea poco tiempo es un jugador que nos puede ayudar así que muy contentos por ello y creemos que nos puede ayudar en la parcela ofensiva también se va a incorporar Pablo Negro que también vuelve a España así que creo que son dos jugadores que conocemos que nos conocen y que nos pueden ayudar así que ojalá nos den ese ese aire fresco que necesitamos y ese plus para hacernos todavía más fuertes a Martiña le hemos visto ya en el verde y a Pablo Negro le escucharemos en unos minutos porque estará con Oli Lancaster aquí en el plató de la jornada ahora el Adolfo Suárez el líder sigue sumando victorias es lo mejor que se puede decir del partido entre el Real Ávila y el Santa Marta Carlos Pascual ha llegado a los 100 encuentros defendiendo al Real Ávila y le entregaban esa camiseta enmarcada de manera conmemorativa y esa foto que queda también para la historia del club centenario el Santa Marta llegaba en la quinta plaza y el encuentro pues fue como decíamos al inicio verdaderamente mejorable la versión de muchos de los jugadores quedaba lejos de la que hemos visto en semanas atrás aunque por supuesto el resultado es el que cuenta y el que queda ahí el mejor pues el lateral derecho y el portero esta es otra acción que ni los atacantes ni la defensa en primer y segundo término están acertados y esa fue la tónica del encuentro que vimos en el Adolfo Suárez con frío evidentemente estamos en invierno pocas jugadas que destacar en la primera parte sin complicaciones pero tampoco con mucho que apuntar Samuel Senovilla en la grada del Adolfo Suárez y ojo a esta acción Campos la lucha el 14 que es Alberto Martín cae y el colegiado dice que no ha sucedido nada vemos la repetición pero el colegiado de Zamora Agustín Valverde decía que no había habido nada punible con esa acción se iban al descanso y el capitán Andrés Llorian no hace falta que sea capitán le reclamaba al árbitro de la contienda imágenes de la segunda mitad disparo desde lejos atrapaba sin problemas el de amarillo topper que tampoco estuvo muy acertado pero aquí casi el centro con Alberto Martín entra en la portería de uno o de otro no sabemos quién la dio el último si el portero porque fue saque de esquina pero me refiero a los que remataban y esta imagen también es llamativa el 7 volvía Edmilson después de lesionarse en la primera jornada en el campo del Becerril solo jugó 13 minutos y tuvo que ser sustituido ahora volvía Tena se la dejaba alfa parecía que iba a salir pero confió el lateral para que el 7 con ayuda tocando en un defensor hiciera el gol que daba los 3 puntos era el minuto 75 habían entrado Edmilson y Edmilson por Dani Marqués y Campos y luego entraría Nabil por Alberto Martín en el minuto 76 y ese es el agradecimiento del 7 al 19 el abrazo entre ellos y vamos a ver de nuevo la jugada porque parte desde la línea divisoria se va de los que tiene enfrente el primer toque es fundamental de Dani Tena parecía largo pero se confió el defensa no lo hizo el lateral que está mostrando un gran rendimiento esta temporada en el Real Ávila y Edmilson la controla tenía varias opciones de pase y al final toca en el portero y toca en el defensa y el portero no puede hacer nada por abajo aún así el Santa Marta las tendría primero en este de balón que era fácil podíamos decir pero sobre todo en este remate de saque de esquina el 1 para 1 parada de balón mano con los pies de Álvaro de Pablo sensacional los números cabreos en línea defensiva y sobre todo en la portería aunque sabemos que es trabajo de grupo muchos cabreos tenía Miguel de la Fuente en el banquillo llegó a golpear una botella de algún despeje que no se hizo y se enredaron en los defensas ahí llegaba el final y como decimos 1-0 para el Real Ávila nadie se acordará a partir de mañana qué pasó si de los tres puntos si de que siguen líderes y Miguel de la Fuente para bajar la tensión se puso a colocar algunos trozos de césped que se habían levantado durante el encuentro esa también es la imagen curiosa que captaba Carlos Elíces vamos por sala de prensa escuchamos primero al autor del gol un contento Ed Milson ha sido un partido muy muy competente y muy complicado para nosotros y la verdad que ha sido como un trabajo de dos semanas trabajando para este partido y lo logramos sacar tres puntos y ahora es turno del entrenador del Santa Marta creo que hemos hecho un buen partido hemos estado bien la primera parte no nos han generado casi nada pero sí que es verdad que el partido se determina por un detalle un detalle que bueno que no seguimos la jugada nos quedamos parados no sale el balón y nos marcan el gol y nos queda por escuchar al entrenador encarnado a Miguel de la Fuente el objetivo era sumar tres siempre estos partidos después del parón son complicados y nos venía un rival muy de los más complicados por la intensidad por la dinámica que lleva y bueno pues porque ahora mismo nuestra situación a nivel de plantilla es la que es y bueno pues estamos estamos consiguiendo sacar los partidos pero ya lo veis con mucho sufrimiento y como es la categoría al final pero bueno muy contentos porque ganar cualquier partido en esta categoría es difícil y este era un rival que le teníamos a ocho puntos y que iba a quinto o sea que era uno de los más fuertes hasta ahora entonces muy satisfechos y muy contentos con el equipo el hecho de ir primeros pues muchas veces nos da la sensación de que tendríamos que tener más solvencia sobre todo porque últimamente los partidos cuando vamos ganando los acabamos muy metidos en nuestro área hoy bueno pues de nuevo Álvaro ha tenido una parada de gol una parada de puntos es verdad que hoy es el portero menos goleado es tiene muchísima calidad y nos está sumando como nos puede sumar otro jugador del campo los delanteros con goles pero bueno sí la sensación de que no somos capaces de manejar de manejar los partidos cuando cuando nos ponemos por delante y eso me preocupa eso me preocupa porque bueno pues es una una situación que ojalá se dé muchas veces ir ganando pero sobre todo aquí en casa ya nos pasó el día de Tordesillas nos pasó el día del Burgos que con resultado a favor no fuimos capaces de mantenerlo entonces bueno pues es una cosa que tenemos que trabajar manejar y mejorar es consciente de que tienen que mejorar ciertas cosas pero mientras se gane pues lo dicho esos son los resultados de esta jornada Burgos Promesas 2 Palencia 0 Júpiter Leones 1 Atlético Tordesillas 0 Almazán 0 Atlético Astorga 3 Salamanco UDS 6 Dioces Ávila 0 Villaralbo 3 Ponferradina B1 Real Ávila 1 Santa Marta de Tormes 0 Atlético Benvibre 0 La Virgen del Camino 1 Laguna 1 Mirandés B0 y Palencia Cristo Atlético 1 Becerril 0 Y la clasificación a estas alturas comienza 2024 con el Real Ávila con esos 36 puntos 6 de ventaja respecto al segundo y por abajo desciende una posición como decíamos hasta la penúltima plaza el Dioces Ávila Ucap con los 9 puntos la próxima es la jornada 16 que nos deja la Virgen del Camino Real Ávila el sábado a las 4 menos cuarto y a las 4 del sábado el Dioce Almazán Campo complicado la Virgen del Camino y ostras por abajo porque el Dioce se mide al Almazán que está ahí cerquita tiene que ganar ya el equipo de Iván Lastras mirando al futuro del Real Ávila tenemos que hablar de fichajes hemos dicho que el Dioce ha incorporado a Pablo Negro y a Martiña ¿qué pasa con los del Real Ávila? le preguntábamos al presidente del Consejo de Administración y también al entrenador nosotros tenemos una plantilla muy competitiva hemos tenido problemas con las lesiones han sido lesiones además traumáticas no han sido lesiones ligamentosas o fracturas se ha estado compitiendo con 14 jugadores sobre 20 y tenemos gente que trabaja mucho y muy bien el tema deportivo y está buscando soluciones eso no significa que estemos en desacuerdo o enfadados o que pensemos que ha habido bajo rendimiento simplemente significa que si hay fichas libres hay que aprovechar y traer a buenos futbolistas para seguir manteniendo el ritmo de competición y conseguir el empeño que tenemos que se extiende hemos trabajado bien hemos trabajado bien yo estoy contento con el club hasta ahora no se ha podido cerrar lo que queríamos en el tiempo que queríamos que era cuanto antes mejor pero está hay cosas que están en camino que bueno pues que merece la pena esperar y bueno pues vamos a vamos a tener paciencia que tan importante es apuntar bien el tiro como no precipitarse y donde quieren apuntar es a un jugador por línea y consideran a Edmilson que ya volvió y con gol y a Babu fichajes de invierno a Babu estiman le queda todavía dos semanas para jugar con el escudo del Real Ávila y mirando ya más al futuro dejan claro que el objetivo es ascender y si se asciende ¿qué pasa con el Adolfo Suárez? Nosotros como nos gusta anticiparnos a cosas pues ya estamos pensando en todo eso entonces ojalá ascendamos ojalá tengamos muchos socios y si tenemos muchos socios no sé si va a estar habilitado el estadio para poder admitir a todos entonces habrá que empezar a buscar soluciones eso está más claro que el agua pero no soy yo el que lo diga de ahora creo que es de hace tiempo ya La respuesta es que no que el Adolfo Suárez no es tapada mucho y también que el Real Ávila no lo puede hacer solo y eso lo dejan claro los mandatarios del club a vuelta de publicidad hablamos de unos chicos que han estado en Estados Unidos y han regresado a casa Ponemos la sonrisa en el último bloque de la jornada y tenemos a dos jugadores de fútbol y una entrevista que la teníamos cerrada desde la semana pasada por lo tanto los acontecimientos que han ocurrido después han venido sobrevenidos Pablo González Negro buenas noches buenas noches ¿cómo estás? Muy bien, muy bien contento de estar aquí Cuando hablamos ¿todavía no habías regresado al Dioce? No, todavía no era sorpresa Por eso mismo Oliver Scott Lancaster del Río buenas noches Buenas noches Robert Yo quiero tener una tarjeta con esos nombres y apellidos te lo digo de verdad Siempre te ha encantado La verdad es que sí ¿cómo estás? Bien, muy contento de volver aquí a casa por Navidad y luego la próxima semana nos volvemos para Estados Unidos A ver, contadme ¿qué habéis hecho en Estados Unidos a través del fútbol y con la excusa entendiéndolo bien del fútbol os habéis ido para allá? ¿Cómo ha sido la oportunidad? Empiezo por ti, Oli Bueno, pues conocí a David Rueda que bueno aquí en el mundo del fútbol en el Real Ávila se le conoce cuando estuvo aquí le conocí gracias a un torneo en Maja la Onda él tiene a unos chavalillos jugando a la cantera de la Ávila yo entrenaba a otros chicos de la cantera nos conocimos hablamos un poquito él me contó lo que hacía y demás le dije que me gustaba que me interesaba la verdad que si podíamos empezar a hablar y ver qué se podía hacer y así empezó todo y bueno pues luego mandando vídeos mandando notas de cuando estaba en la ESO en primaria de todo hay que mandar para ir para Estados Unidos y luego pues nada fuimos mandando cosas me fue consiguiendo entrevistas con entrenadores y con universidades y así fue empezando todo ¿Y has estado en dónde? Se llama Paceville es un pueblo cerquita de Cleveland a media horita en coche así que la verdad que contento porque el pueblito es pequeño no tiene mucho que hacer como quien dice pero tienes Cleveland que es una ciudad un poquito más grande y podemos hacer cosas ¿Y tú Pablo en tu caso? Bueno pues en mi caso empezó por Oli que me contó la propuesta que David le hizo y también le preguntó si tenía algún amigo que a lo mejor le pudiese interesar y le dijo mi nombre y bueno pues una tarde que nos encontramos por Ávila lo hablamos un poco por encima le dije que sí que me podía interesar y nada tomando un café tranquilamente los tres una tarde ya lo dejamos todo preparado me pidió igual vídeos notas y papeleo y lo mismo nos pusimos manos a la obra y después de hablar con algunos entrenadores ver universidades ver las zonas y tal pues eliges el sitio que más te conviene y al que puedes acceder porque no puedes acceder a cualquier universidad y adelante fuimos ¿y tu destino cuál fue? Fue Pineville que es un pueblecito también de Alexandria que está a 10-15 minutos es igual el que que Oli ahí tampoco hay mucha zona pues de entretenimiento por decirlo de alguna manera pero bueno hay ciudades cerca que si tienes la oportunidad de tener coche y de conocer a gente que te pueda acercar pues pues está muy bien nos centramos en lo deportivo en el fútbol mejor dicho en el soccer ¿allí qué? Algo distinto si es verdad que va creciendo mucho ahora tienen pues en dos añitos tienen el mundial sí que la MLS va creciendo va llevando futbolistas están más pendientes de todo sí que hay mucho más programas por ejemplo que sigue mucho la Premier League o la Liga entonces en ese sentido sí se va creciendo pero no es el deporte mayoritario ahí todavía están enamorados y les encanta el fútbol americano o el fútbol para ellos y la NBA sobre todo también están muy muy en ello entonces pues bueno un poquito distinto pero sí que se ve que hay crecimiento y que va interesando más y más y se percibe que vosotros los del fútbol de aquí os tenéis que adaptar en las imágenes que nos ha dejado Oli porque si no me equivoco la mayoría de los partidos que jugáis Oli es sobre campos de fútbol americano sí nosotros en casa por ejemplo el nuestro que no es de de la universidad como tal tenemos que viajar a cinco minutos en coche jugamos en un campo que es de fútbol americano las primeras semanas fueron un poco duras porque no sabías dónde estaba el área dónde estaba fuera de banda o demás luego te adaptas a ello el ojo se hace a ello y sí que luego hay universidades que solo tienen campos de fútbol entonces un poquito pues sobre todo los campos que tienen lo del fútbol americano te adaptas a ello ese es el himno el momento del himno eso sí que es es novedoso porque claro el primer día nadie te explica no tienes que mirar a la bandera tienes que ponerte así recto tienes que escuchar el himno y es algo novedoso porque todo el mundo la verdad que lo respeta muchísimo se levanta la gente de la grada la gente se quita el gorro que tenga o lo que sea y escuchamos el himno y también te nombran nosotros damos un par de palmadas nos nombran saludas así un poquito a cámara porque sí que lo graban y la verdad que es novedoso sí que es bastante novedoso porque no es algo que aquí lo hagamos y te dejaron el 5 qué detalle bueno me tuve que pelear un poco pero sí me dejaron el 5 tampoco había mucho más número pero el 5 me lo pude quedar Pablo ¿tú con cuál has actuado? yo con el 14 pedí el 10 pero no pudo ser posible y bueno me dijo el míster que el 14 y como lo había tenido el año pasado pues tampoco me importaba continuaste oye la vuestra liga universitaria ¿no? más o menos es como la NBA ligas universitarias por debajo de esas categorías ¿cómo es? sí primero juegas una liga regular que es a partido único donde te pille fuera o casa juegas y luego los 8 primeros en mi caso en mi liga los 8 primeros jugábamos un playoff y ya el que gana playoff es el campeón de la conferencia y el campeón de la conferencia va a jugar los nacionales que no sé si era top 32 de todo de todo Estados Unidos de esa liga entonces ahí ya ya los equipos ves que hay nivel y vosotros ¿cómo os habéis encontrado? erais os iba a decir lo exótico pero es que allí es lo habitual ¿no? que cada uno sois de una parte del mundo sí en mi caso pues encima éramos en el caso de Oli que eran muchos en el equipo me ha comentado nosotros no éramos tanto éramos 30 o así pero americanos había muy pocos no sé si eran 6 o 7 americanos y el resto pues eso mucho español portugueses brasileños también mucho latino y conoces pues muchas culturas que también es muy bonito ¿no? y haces amistades pues de gente de todos los lados que al final en el futuro pues pues para visitar sitios te pueden ir muy bien eso es Oli tú ahora regresas ¿qué te queda? en el plano personal estudiantil y luego también en lo deportivo pues en lo estudiantil intentar terminar este año el semestre que me queda luego si la cosa va bien volvería el año que viene y en lo deportivo liga no hay como tal no hay partidos oficiales sí que se entrena y me han dicho que los entrenamientos van a ser un poquillo duros ahora en este semestre y hay amistosos sí que hay algún torneillo que juegan por ahí pero la cosa cambia ahora es más de visitar sitios de disfrutar un poco esa vida universitaria americana que es famosa en el mundo entero así que esperemos aprovecharlo un poquillo ahí la semana que viene Noli Pablo para ti los entrenamientos con Iván Lastras que te incorporas al equipo ya ahora sean un poco duros seguro ya de hecho bueno el viernes se empezó a entrenar y ayer también aproveché para antes de comenzar el partido entrenar un ratillo yo con Joel y bueno sé que ahora pues llevo tiempo para entonces tendré que pasar un par de semanas duras a nivel físico pero bueno ojalá cuanto antes pueda estar a tono para empezar a ayudar al equipo y ojalá podamos salir de la situación en la que estamos ahora oye Oli desde allí habéis visto algo del dios del ávila el partido que hubo entre ellos yo sí que siempre leo prensa cuando cuando termina suelo ver la jornada que parece mentira pero si la suelo seguir un poco para ver los vídeos y ver cómo ha quedado y si estoy pendiente sobre todo pues del ávila y del dios por supuesto parece mentira dice el tío no lo veo para que estoy aquí pero es verdad vale vale Pablo ¿qué hacemos? habrá que meter algún gol ¿no? ojalá 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 a ver tampoco creo que yo vaya a suplir esa deficiencia pero ojalá podamos ayudar en lo que sea seguro que a partir de ahora pues las cosas van a cambiar vamos a mirarlo de otra manera y este sábado pues tenemos un partido muy importante contra el Almazán y a ver si podemos dar la vuelta a la tortilla pues Pablo Negro muchísimas gracias por estar con nosotros que a ti te vamos a tener de manera más habitual controlado y visto y Oli gracias también por estar en la jornada que estamos muy pendientes de ti y tenemos dicho y quedado esa videollamada desde allí desde Estados Unidos aquí para que nos cuentes cómo es la aventura ¿vale? la haremos seguro muchas gracias a ti muchísimas gracias a los dos os deseamos lo mejor a ti en el dioce y a ti también en la vida en lo deportivo Oli que ya sabes que os tenemos muchísimo cariño gracias a los dos a ti Robert pues con ellos terminamos con una sonrisa con los deportistas en este caso futbolistas pero ya sabéis que en el programa La Jornada nuestra intención en este 2024 es continuar abriendo ese abanico para que todos os sintáis bien en este programa en este programa que se emite los lunes por la noche que mañana se repite y que también está en el canal de YouTube para desde cualquier lugar del mundo incluido Estados Unidos podáis ver este vuestro programa gracias al equipo técnico que ha hecho posible una vez más que estemos en vuestras casas y gracias a todos vosotros por la compañía el cariño y la fidelidad hasta el próximo lunes y la fidelidad y la fidelidad